Es muy grave lo que acaban de hacer algunos concejales de Barranca Bermeja, con el afán de la política. Por poco le causan daño a varios niños que estaban dentro de la alcaldía del distrito haciendo una visita institucional. A más de eso, a funcionarios públicos, a mi esposa y a mí, incitaron a las personas para que golpearan los carros y a nuestra gente. Esto es el afán de la politiquería, es la falta de respeto por los derechos humanos y ojalá trabajen por Barranca Bermeja. Que tengan conciencia de hacer las cosas bien y que no es agrediendo y con violencia, sino con pensamiento objetivo y pensando en la ciudad que se construye Barranca Bermeja.